Hola chicos, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a hacer una intro muy cortita porque en este video te voy a enseñar en 3 minutos a hacer un chipá que te vas a chupar los dedos. Primero, los ingredientes. Tenés que tener mínimo 3 huevos, depende de la cantidad que quieras hacer, un pan de manteca, harina de mandioca, sal, queso rallado y cualquier queso duro que le quieras agregar. Pero con queso rallado basta. Bueno, los mejores chipás del mundo se hacen colocando, estamos pensando hacer aproximadamente 10, que es lo que sale con esta cantidad, en más o menos un cuarto de manteca, del pan de manteca del grande. Todo esto hay que fundirlo, es decir, que uno tiene que prender un poquito el fuego y fundirlo. La manteca derretida. El segundo paso siempre es el queso rallado. El queso rallado mejor puede hacer, genial, porque tiene que ser de calidad. Obviamente uno puede poner el queso en hebras, no hay ningún problema. Puede poner un rallado envasado al vacío. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el sardo semi estacionado es la mejor opción para este tipo de alimento que es en base a queso. Y mandioca, por supuesto, pero si el ingrediente es el queso, seamos generosos con el queso. Tengamos en cuenta que poner variedad de quesos, lo que va a hacer es que el chipás salga un chicle, que es lo que le pasa a mucha gente, sale chicloso por exceso de queso mantecoso. Entonces, siempre que hagamos una variedad, tiene que ser de quesos duros. Bueno, así es como tiene que quedar la consistencia con la manteca y el queso. Dos huevos, no se olviden de la sal. Y después vamos echando un poco más de harina de mandioca. Siempre un poquito más hasta que nos quede la consistencia. Lo que hay que tener en cuenta es que la masa se siente como un chicle. Es refalosa, es una masa que pareciera aceitosa. Ese es el punto exacto para darte cuenta que lo estás haciendo bien. Si tu masa no desprende un poquito de aceite, se te van a abrir y están pasados de harina. Bueno, la harina de mandioca aproximadamente es esta taza de café. La vamos tirando de a poco. Recuerden que la harina de mandioca, si la compramos en la dietética, es mejor. O sea, queso es huevo, así que tiene que quedar amarillo. Para una mejor cocción, yo no suelo hacer redondos. Los suelo hacer ovalados, como lo hacía mi tía abuela, que de hecho la receta es de ella. Es una receta correntina. Solemos hacerlos ovalados y hacemos así como una marquita en el medio. Tengan en cuenta cuando uno tiene un buen queso como este, ponerle un film para poder guardarlo fuera de la heladera. Bueno, vamos a terminar este video de manera diferente. Estamos en otra locación. Ahora les voy a mostrar la persona que me enseñó a hacer esos chipas en la siguiente foto. Espero que les hayan gustado. Realmente salieron espectaculares, así que confíen en la receta. Ahora les muestro paisaje y vamos cerrando. Dejen en los comentarios si quieren alguna futura receta, alguna nueva cosa que se les ocurra. Y nos vemos la próxima.